Bueno, en este video lo que vamos a aprender es la regresión Poisson, crear el modelo Poisson y al final usaremos los pesos para mejorar la variabilidad del modelo. Vamos a mi página, mat.prac.edu, 10.html y vamos a la sección que dice estadística aplicada a 1 y aquí tenemos un conjunto de datos que dice delitos tipo 1 en Puerto Rico 2020. Damos un clic y lo guardamos. Ya yo lo tengo guardado, usted lo guarda, le da un clic y entonces él automáticamente abre en Minitab. Este conjunto de datos tiene las siguientes columnas, el distrito que es el pueblo, delitos tipo 1, asesinato, violación y así sucesivamente hasta población y delitos tipo 1 por 100.000 habitantes. En este caso las variables que vamos a usar son delitos tipo 1 como variable dependiente y población como variable independiente. Lo primero que podemos hacer es calcular la correlación entre las variables tipo 1 y población. Damos ok y lo primero que podemos observar es que las variables aparentan estar linealmente pero tenemos un outlier muy grande que va a aumentar el valor del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Eso es lo primero, podemos también hacer una correlación de experiment para ver que nos dice. Hacemos stat, base statistic, correlation y en options cambiamos aquí a experiment correlation. Damos ok y damos ok y damos ok. En este caso la correlación de experiment también aparenta ser buena pero tenemos, vamos a ir identificando cuáles son los problemas. Vamos a ver aquí la gráfica. Tenemos aquí la siguiente curvatura y aparenta haber una relación pero entonces vamos a aprender porque ese modelo no es muy bueno. Ahora vamos a pretender que creíamos que el modelo lineal era el que debíamos hacer. Hacemos stat, regression, fitted line plot, cogemos tipo 1, población y en graph bien importante marcamos standardize y four in one para hacer el análisis de residuales. Damos ok y de una vez vamos a guardar en storage, vamos a guardar los standardize residuales para hacer una prueba de normalidad. Damos ok y damos ok y esta es la línea que nos da el modelo. Un eje cuadrado altísimo pero ya sabemos que no podemos confiar en él. El modelo nos dice ser bueno pero sabemos que no va a funcionar porque cuando veamos ahora el análisis de ejes residuales tenemos muchos problemas. Primer problema, no hay normalidad y lo vamos a hacer la prueba para confirmarlo. Vemos el histograma, vemos el normality plot y vemos que no hay normalidad. Segundo problema, la varianza no es constante y nos dice también que el modelo aparenta no ser lineal. Miren la curvatura según ves mi mouse, así que con ese supuesto ya el modelo lineal no se puede utilizar. Así que vamos a confirmar nada más para hacer todo esto una buena práctica. Hacemos stat, basic statistics, normality test. Entonces ya habíamos guardado los standardize residuales, damos ok solamente para confirmar y vemos que no hay normalidad. Ok. La hipótesis nula es hay normalidad, la hipótesis anterna no hay, el pivari es menos de 0.05, no hay normalidad. Así que pasamos, ¿cuál es el mejor modelo para este problema? Habíamos dicho que nuestro modelo cuenta los delitos tipo 1. Entonces en la regresión de Poisson decimos en estadística la regresión de Poisson es un tipo de modelo lineal generalizado en que la variable de respuesta tiene una distribución de Poisson y el logaritmo de su valor esperado puede ser moderado por una combinación lineal de parámetros desconocidos. Es decir, el logaritmo es una función de enlace canónica. Se usa para moderar datos de conteo y esa es la parte importante. Se usa para moderar datos de conteo y eso es lo que estamos contando, estamos contando cuántos delitos hay. Y en adición también se puede usar para tablas de contingencia. Así que lo que vamos a hacer es encontrar la regresión de Poisson. Para eso hacemos tag regression y vamos a Poisson regression. Fit Poisson model. La variable dependiente es tipo 1. La variable predictora es población. En Ocean no lleva nada. Más adelante vamos a calcular ese weight. Lo necesitamos. Modelo ahí tampoco necesita nada. Y es bien importante en Storage guardar los fit y los estándares de receiver. Damos OK. Y damos OK. Bueno. Como habíamos dicho, la función de enlace es logaritmo natural. Tenemos el siguiente modelo. El p-value se rechaza para la constante, se rechaza para la población. Es decir, son variables muy importantes. Y aquí tenemos un R cuadrado de 84. Pero el problema que tenemos aquí, cuando veamos el análisis de residuales. Primero vemos el montón de outliers que tenemos. Y eso no es bueno. Y vamos a ver el análisis de residuales. Vemos problemas con la variabilidad, que es lo que vamos a resolver ahora. Ahora no tenemos presunción de normalidad. O sea que nos vamos a enfocar en el problema de variabilidad. Para resolver eso, vamos a calcular los weights. Vamos a crear los pesos. Y ya guardamos los fit y los estándares de residuales. Así que vamos a crear una variable aquí, que le vamos a llamar el valor absoluto de los estándares de residuales. Y ahora vamos a cal, calculator, y guardamos ahí absolute, varios, de estándares de residuales. Y cogemos aquí. Y solamente estamos guardando en esta variable absolute, estándares de residuales, los valores absolutos. De los residuales. Luego que tenemos en valor absoluto, ahora hacemos la regresión Poisson, utilizando. Stature Regression, Regression, Poisson Regression, Fit. Y ahora utilizamos la Y para hacer el valor absoluto de los estándares residuales. Y la X va a hacer los fits. Y ahora guardas de nuevo los fits. Y esos fits son los que necesitamos para usarlos, para crear la columna de pesos. Damos OK. Y ahora con esos fits nuevos que tenemos aquí, vamos a hacer la columna de pesos, que le vamos a llamar W. Y W va a hacer el recíproco 1 sobre los fits nuevos, que son los fits underscore 1, al cuadrado. Y eso es nuestro peso. Para finalizar, volvemos a calcular el modelo de regresión Poisson, como habíamos hecho al principio, con tipo 1 y la variable independiente población. Y ahora donde dice Options, le vamos a poner los pesos, que son los W. Con eso vamos a corregir bastante el problema de variabilidad. Nuestro modelo ahora cambia un poquito de punto de 0,0012 a 0,018. Se sigue rechazando la constante y la población. Nuestro R al cuadrado no es tan bueno como el principio, pero nos va a resolver el problema de variabilidad. Cuando vemos el análisis de residuales, vemos que el problema de variabilidad se resuelve bastante. Y con eso ya nosotros tenemos un mejor modelo de Poisson y podemos ahora, si queremos hacer una predicción, tomemos el municipio de Cabo Rojo más o menos, que tiene cerca de 50.000 habitantes. Vamos a buscar por aquí, para tener una idea. Tenemos Cabo Rojo, Cabo Rojo aquí con 47.000, vamos a tomar 50.000, que fue lo que le dije. Hacemos TAT, Regression. Poisson Regression, Predit. Ponemos 50.000. Y nos dice a nosotros que para 50.000 esperábamos unos 149 delitos tipo B. Así que con esto concluimos este ejemplo de Regression Poisson, recordando que la variable dependiente es Conteo. Y al final lo que hicimos fue calcular los pesos para corregir el problema de variabilidad. Muchas gracias. ¡Gracias!